Este es su último entrenamiento antes de volar a Orlando. Cinco chicos y cuatro chicas de entre 15 y 17 años lucharán por ser campeones del mundo. Necesitamos un saltador, una saltadora que sea fuerte, que sea ágil, que sea rápido, que tenga resistencia. Competirán en 17 pruebas, todas las del campeonato. Esta es la de velocidad. Consiguen 340 saltos con el pie derecho en dos minutos. La cabeza es muy importante, tenerla siempre, estar siempre concentrada. Aunque lo más espectacular es el estilo libre, con saltos mortales al ritmo de la música, algo que les ayudó a ganar el Mundial de París. Con el entrenamiento duro que hemos estado haciendo, creo que vamos bien preparados. Son los únicos representantes españoles, solo hay otro club en todo el país, pero no concurre. Ese sería nuestro gran objetivo, que hubiesen más clubes con los que podés compartir experiencias, competir y que se desarrolle, por supuesto, el salto de combo a nivel nacional. Las pruebas de grupo requieren sincronización. Si uno falla, el resto no puntúa. Queda claro que esto no es un juego de niños.